La guerra será el eje central de la onceava edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, el cual, a partir de este 24 de abril, abrió su convocatoria para la recepción de trabajos. Estamos escogiendo el tema de la guerra porque sentimos que el mundo está en guerra, porque sentimos que es un momento en la historia bastante convulso, porque sentimos que todos tenemos y sentimos esta amenaza y este riesgo. Estamos abiertos para recibir largometrajes, cortometrajes, ficción, documental, animación en los temas de fantasía, terror y ciencia ficción. Lo que queremos aquí es darle mejores oportunidades a los creadores de vender sus películas, pero también queremos ahorrarnos unos cuantos intermediarios y poderles ofrecer las películas directamente nosotros para que los creadores tengan mejores opciones. En estos 10 años, Mórbido dejó de ser un pequeño festival para transformarse en una multiplataforma generadora de contenidos que hoy se llama Grupo Mórbido. Grupo Mórbido tiene seis proyectos eje, que son el festival, nuestro canal de televisión, que se llama Mórbido TV, nuestra productora y distribuidora Mórbido Films, nuestro proyecto editorial, nuestro proyecto digital y nuestro programa de radio. Hace diez años, cuando empezamos, México era otro y la industria cinematográfica era otra. Mórbido en estos diez años ha tenido más de 156 mil espectadores, 675 invitados internacionales de 32 países y más de 500 proyecciones. Esto es un logro, pensando que somos un festival prácticamente autofinanciado y que también somos un proyecto cultural en un país donde la cultura no es una prioridad. El fundador de Mórbido Film hizo un breve recuento de lo que ha sido el festival en la última década, que logró convertirse en una plataforma sólida para el género de terror y ciencia ficción. La convocatoria estará abierta hasta el próximo primero de septiembre y podrán participar los trabajos en las categorías de ficción, documental y animación. Con información de Verónica Pérez y Verónica Torres Lizama e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.